Viva el 4 de febrero del año 92, luego de aquel por ahora, la cuarta se derrumbó. Hoy la canalla y su medio quieren engañar la nación, periodistas, vijillantes, reunidos y alacrán, políticos, manos blancas, nalgas libres, poligarcas, uno que otro cardenal, aquellos generales se vieron pa' guarimbiar. Porque un hombre con moral, revolución, les decía. No es un sentimiento nuevo, Bolívar lo derrotó, desde que el águila libre en mi gente convirtió. Uní el águila en Roma, medio mundo conquistó, pero por causa de bruto y la corrupción, la mató. Y pasó el águila nazi, que causó gran conmoción, y hubo de unirse al mundo para vencer su terror. Por eso es que el holocausto de aquel fascismo acabó, pero seguimos luchando Hiroshima en Nagasaki, águila gringa. ¡Aguila gringa! Y lo canta hoy, el continente latino quiere su liberación, aunque tenemos al cóndor, que también nos traicionó. Ojo con los babilanes, que acechan con su traición, y otras aves de rapiña, que viven de corrupción. ¡Aguila no caza mosca, no cometa más terror! Y puede ser que se atore, si se traga un cigarrón. Regresen ya a sus nidos, pa' que los cuervos de gaza convivan con otras aves, que buscan paz y amor. ¡Sanmuro pone bailando, y esto es revolución! ¡Las garzas y las palomas! ¡Y los pueblos unidos del mundo! ¡Que gritan Yankee Go Home! ¡Gohón, Chilo Alcaves!